Hola, ¿qué tal? Teleparceros, teleparceras, ¿cómo estamos? Un día más les habla. Acuja unos ojos en este su canal de fútbol. Teleparceros y teleparceras, fecha número dieciséis de la Liga Bet Play de Mayor. Ya pasamos lo más duro, lo más importante. En estos momentos nos encontramos con uno de los partidos más relevantes de la fecha, sin duda alguna, pero que enfrenta al líder del campeonato contra uno de los ya eliminados de este certamen, por lo que teleparceros, teleparceras, en esta oportunidad su servidor les trae todo el análisis previo del compromiso, las posibles nóminas de ambos conjuntos y, por supuesto, la predicción del encuentro, por lo que les recomiendo quedarse hasta el final del video. Antes de comenzar, un like se les agradece enormemente, ya lo saben, su suscripción, aún más que vamos rumbo por esos dos mil primeros suscriptores y en la caja de los comentarios todas sus opiniones se les agradecen infinitamente, por lo que, bueno, sin más preámbulos, comenzamos. Ya arrancamos viendo el estado de forma de ambos conjuntos. El Atlético Nacional que llega con once puntos de quince posibles en sus últimas cinco salidas, derrotando tanto al América de Cali como al poderosísimo Deportivo Cali por Copa y al Atlético Buila, que, bueno, sabemos que ya se fue a la segunda división, mientras que empató frente al Cali en el Palma Seca por la Copa Colombia y frente al Independiente Medellín en el Clásico, donde fue un empate bastante agridulce por todo lo que aconteció dentro del terreno de juego. Mientras que por el once Caldas de Manizales nos encontramos que vencieron a la equidad seguros, por supuesto, en un muy buen partido por parte del Blanco Blanco, que a pesar de no brillar demasiado, sí fue superior al conjunto asegurador y, por supuesto, tres unidades que suman. Y frente al Deportivo Pasto en suelo volcánico, que fue también un aliciente para, bueno, pues cerrar este semestre de una forma no tan gris como venía sucediendo, cayeron en el Clásico frente al Pereira, una humillada bastante importante, por supuesto, frente al Tolima en condición de local por dos a cero y su único empate se registra ya desde el mes de septiembre frente al Alianza Petrolera por uno a uno, un partido que, bueno, pues me parece que el Petrolero mereció un poco más, pero que aún así el empate fue bastante importante y un aliciente también para este equipo de corredor. Por el lado verdolaga, ¿qué nos encontramos? Bueno, aparte de muy buenos resultados frente a equipos importantísimos, derrotando, bueno, pues también al Deportivo Cali por Copa, clasificándose a sí mismo a la gran final y sacando puntos frente al América, su Clásico rival, por supuesto, el más importante del fútbol colombiano y frente al Medellín, un empate que, bueno, sabemos que mereció mucho más, sobre todo las actuaciones de Óscar Amarmolejo en la portería fueran bastante importantes, pero que al final del día con el gol del poderoso se veía todo gris y el empate fue al menos un bálsamo que tranquilizó un poco las aguas. Sabemos que cada vez que el Atlético Nacional cae, el equipo rival tiene que hacerse el partido del semestre. Así pasó tanto con Deportivo Pereira como con el Independiente Santa Fe. De hecho, solamente registra una derrota en el campeonato y su única derrota en Copa. La verdad es que es un equipo muy difícil de vencer. Te cancherea los partidos, sale a ganar y sale a comer, a pesar de que tiene 36 unidades. Sigue segundo en, por supuesto, la tabla de la reclasificación y necesita también esas unidades por si de pronto una catástrofe futbolística ocurre en las finales. Mientras que por el lado del Once Caldas, el conjunto manizaleño, que sigue bastante, bastante mal en el campeonato, se encuentra en la posición número 17. Sigue dando bastante lástima sobre el terreno de juego, pero igualmente ha mejorado con corredor. Sabemos que el técnico siempre ha sido un levanta muertos y este ha sido el proyecto que más le ha costado levantar. De hecho, bueno, pues apenas 7 puntos en sus últimas 5 salidas, cosa que no le ocurrió en ninguno de sus otros equipos pasados. Por lo que teleparseos, teleparseas, aparte de ello, bueno, pues un partido donde el Once Caldas tendrá que seguir sumando puntos para que en temporadas posteriores no esté sufriendo con el tan afastidioso y asustadizo descenso. Ahora hablamos, teleparseos, teleparseas, de las posibles nóminas de ambos conjuntos. Por el lado verde nos encontramos al Deir Quintana en portería, Candelo en la lateral derecha, Dan Novis en la lateral izquierda y en el centro tanto a Olivera como a Perea. En el centro del campo, en el doble pivote, a Seba Gómez y al señor Rovira. Más adelantados, tanto Dorlan Paón como yo creo que va a ir Guzmán y el rifle Andrade. Y en punta, por supuesto, el goleador, el señor Jefferson Duque. Sabemos que el Atlético Nacional tiene varias bajas. Por supuesto, importantes tres. Tanto el Loco Alves como Valdomero Perlaza. Y ahora la más reciente baja que tienen es la del señor Harlan Barrera. Trabajó diferenciado del grupo porque presentó bastantes molestias, estaba trotando y la verdad es que no se le ve con ritmo competitivo para enfrentar al blanco blanco. El señor Alves sigue lesionado y Valdomero Perlaza todavía no está en condiciones para afrontar este compromiso. De resto, la nómina igual sigue siendo muy, muy potente del conjunto verdolaga. Sabemos que tiene muchísimos dados por donde explotar y sabemos que el Once Caldas es un equipo que es fácilmente explotable para los equipos rivales. Y hablando del una vez campeón de América nos encontraríamos a Ortiz en portería, Murillo lateral derecho, Clavijo en la lateral izquierda y Palma y González en el centro de la saga. Mejía y Palacios en el doble pivote, al señor Pérez por un lado, Carreazo por el otro y en el centro a Harrison o Tálvaro y en punta estaría Mender García. Una nómina bastante, bastante menor en comparación a la de Atlético Nacional, por supuesto. Sabemos que el Once Caldas no está en condiciones en estos instantes de pelear nominalmente con el verde, pero sí ha sido una de las nóminas más tristes de los últimos 10 años del conjunto del Once Caldas y la verdad es que no está teniendo unos buenos rendimientos. Altos niveles, por supuesto, del señor Pérez de Ortiz que sigue en la portería siendo garantía y de Carreazo que, bueno, a veces sí, a veces no es bastante intermitente. Marcelino y Otálvaro que, a pesar de que no sea muy regular, sabemos que tiene chispazos que le han hecho al equipo blanco-blanco mejorar por pasajes de los partidos. Por lo que, teleparseos, teleparseas, estas serían las posibles nóminas. Y cerramos con la predicción Atlético Nacional 2, el señor Once Caldas de Manizales 0, ahí la tosferina, por supuesto. Para mí, el conjunto verde se llevaría nuevamente las tres unidades, sigue caminando el campeonato y el Once Caldas, la verdad es que sobre el papel, importante esto, sobre el papel, no pinta como un rival que sea muy difícil de vencer. Por supuesto, tiene sus armas, por supuesto, Nacional viene con una confianza bastante amplia y esto puede jugar en contra, pero sobre el papel, insisto, por tercera vez, no creo que se dé un resultado diferente al triunfo verdolaga. Por lo que, teleparseos, teleparseas, la caja de comentarios es suya, un like se les agradece enormemente, lo saben, su suscripción aún más. Y bueno, no siendo más, yo me despido. Chau, chau, teleparseos y teleparseas.